que tal amigos como están les saluda su amigo Jesse el rescatista TWT bueno amigos estamos esperando por un rescate el vendedor pues yo ya lo conozco ya me han vendido algunas cosas va a andar por esta área porque él si vive un poco lejos me va a traer las cosas es un robot de hojalata lo que vamos a rescatar no sé exactamente el año o sea la fecha pero tiene su caja original ahí nos podemos dar cuenta verdad por la apariencia pienso yo que si es como de los setentas pues vamos a aquí esperarlo verdad ver cómo se ve ya de cerca nada más me mandó fotos eso me va muy padre pues acompáñenme tienen diferentes colores no está muy padre ok amigos aquí está el rescate es un super moon explorer hecho en Hong Kong pues no se le percibe ninguna fecha no es de hojalata como pensaba es de plástico un poco rústico pero pues está genial bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo lo que les compartí sin más por el momento se despide su bueno amigos y es el rescatista hasta la próxima